hola amigos buenos días son las 7 y 9 minutos de la mañana del 6 de julio de 2023 estamos a jueves y dónde estamos estamos aparcados aquí con el clio a unos 6 kilómetros de la cumbre del tour malet llegamos aquí ayer por la tarde sobre las 6 de la tarde dejamos el coche aparcado como visteis en los vídeos anteriores cenamos hemos dormido aquí esta noche hemos dormido aquí esta noche muy bien aquí dentro del coche como veis tiramos el saco de dormir aquí tenemos nuestro cojín bueno ahí está todos la ropa la ropa básicamente y todos los trastos que nos hemos puesto ahora mismo encima y aquí detrás tenemos la comida qué qué es lo que nos da energía aquí la botellita de vino que nos bebimos ayer a ver a ver cuánta nos bebimos bueno no lo bebimos mucho y esto es esto es la primera enseñanza de este vídeo para los más jóvenes decir por la noche por la tarde pues beber vino está permitido pero a la mañana siguiente a las 5 de la mañana y hay que estar en pie preparándose los trastos vistiéndose para lo que hemos venido a hacer aquí para lo que hemos venido a hacer aquí esto es la enseñanza la primera enseñanza que la fiesta está muy bien puedes ir por la noche pasártelo bien pasártelo de categoría hay que hacerlo porque es parte de la vida pero a las 5 de la mañana hay que estar en pie para las 6 o a las 7 y 10 como es ahora después de todos los preparativos después de desayunar después de prepararnos lo todo estar aquí ya preparado para hacer el entrenamiento de hoy el entrenamiento de hoy esta es la primera enseñanza del día para los más jóvenes porque los más mayores ya con mi edad con 48 tacos ya deben de saber esto que la fiesta está permitido pero nunca olvidemos nuestro destino como decía por marley nunca olvides tu destino nuestro destino como por marley nos estará fumando porrillos y tal marley hacía música hacía música para el corazón y nosotros nos veímos ayer casi media botella de vino pero hemos venido aquí a correr hemos venido a entrenar hemos venido a ver la etapa del tumbalet no a beber vino esto es la anécdota que quede claro de esta enseñanza que una cosa es la anécdota y otra cosa es a lo que hemos venido a hacer aquí y hemos venido a hacernos ahora mismo vamos a hacer estamos a 6 kilómetros de la cumbre vamos a bajar para abajo trotando cuatro kilómetros vamos a llegar hasta hasta que nos falten 10 para llegar a la cumbre y desde abajo nos pondremos a tope a full para arriba hasta llegar a la cumbre 10 kilómetros a tope un 10k en el tumbalet los 10 kilómetros más duros de los últimos 10 kilómetros del puerto a mí me hubiese gustado hacer los 17 desde abajo desde la población de saint marie de campaña pero estamos con el coche y tendríamos que hacer 17 más para bajar entonces todo lo que haces de subida luego lo tienes que hacer de bajada para volver al coche hubieran sido 34 kilómetros inviable para el entrenamiento que estoy haciendo ahora que es para lo que sirve este entrenamiento para preparar la carrera de venas que son 26 kilómetros 13 de subida y 13 de bajada pues hoy vamos a hacer 10 de subida y 10 de bajada con nuestro clio 10 kilómetros a tope para eso que nos hemos puesto que equipaje nos hemos puesto pues nuestras zapatillas alfa fly calcetines compresport nuestras mallas llevamos aquí la bebida morten 33 de bebida morten llevamos un gel llevamos la mochilita de esta con con un cortavientos que lo pondremos ahí y unas unos guantes un gorro una térmica por si arriba cuando lleguemos arriba a la cumbre hace frío y arriba y luego tenemos seis kilómetros de descenso suave entonces y abrigados en los seis kilómetros de descenso ahora nos pondremos el cortavientos para bajar para abajo y hacer los cuatro kilometrillos de calentamiento que vamos a hacer y que bueno no van a estar en el entrenamiento en el entrenamiento sólo van a estar los 10 kilómetros de subida y es lo que vamos a grabar cuando meta la cámara en el huevo cargador y grabemos esos 10 kilómetros a tope ya no hablando porque será como una carrera vale entonces que llevamos pues unos pañuelos la llave del coche el huevo cargador la bebida morten 33 y un gel morten no necesitamos más para 10 kilómetros la camiseta esta de la suerte la camiseta de la suerte tantas veces ha venido los pirineos y tantos tres miles ha subido cerraremos el coche nos pondremos en marcha empezamos a trotar hacia abajo pero antes que nada bueno vamos a cerrar el coche porque ya lo tenemos todo preparado nos cogemos el chubasquero nos lo ponemos encima así me preguntaba cuando vuelvas del entrenamiento cómo te vas a lavar como te vas a lavar pues esto es el lavado del gato ya que está que está que está bien mojadito luego nos ponemos un poco de jabón lo limpiamos bien con el jabón y luego otra vez con el agua sea que tenemos ahí que nos queda un 45 litros no volvemos a tirar y esto es el lavado del gato con dos botellitas de esto estamos duchados bueno duchados lavado del gato y nada pues tenemos aquí esto preparado para hacernos también el recovery la basura siempre hay la basura siempre no hay que dejar nada por ahí nuestro pampa después hacernos un mega bocadillo de almuerzo y ahora sí que ya nos ponemos el chubasquero y nos iremos trotando hacia abajo cerraremos el coche bien cerradito perfecto lo tenemos todo no hace frío no hace nada de frío no hace nada de frío hace un día perfecto pero allá arriba puede que las nubes allí se cierre por eso nos llevamos detrás una térmica unos guantes un gorro y la chaqueta está que nos la quitaremos para hacer los 10 kilómetros a tope pero la llevaremos detrás en la mochila que es lo mismo que llevaremos el día de de la carrera de venasque pero con 500 de agua ahí detrás para toda la carrera bueno la enseñanza final antes de irnos para abajo vámonos vámonos para abajo trotando 7 y cuarto coche se ha quedado ahí la enseñanza final como podéis ver como podéis ver está todo lleno de autocaravanas todo lleno de autocaravanas pocos coches pocos coches por aquí cuál es la enseñanza final después de ver esto que nosotros nosotros vamos con nuestro clio que está ahí ahí y todo el mundo ahí con caravanas nos gustaría tener una autocaravana de estas pero no por no por no tenerla no por no tenerla vamos a dejar de hacer estas cosas entonces si tienes un coche si tienes un clio vamos a subir calentando un poco si tienes un clio con o qué buenas sensaciones se tienen aquí si tienes un clio con 24 años no tienes una autocaravana de estas super guay pues no pasa nada te vienes también aquí y haces la actividad esto es la enseñanza también que con lo que tengas con lo que tengas haz lo que puedas y ahora así que ya nos ponemos la cámara en la cabeza y nos vamos para abajo a buscar la falta del kilómetro 10 la señal del kilómetro 10 cuando vas en solitario a hacer actividades pues hay cosas buenas como que tú decides dónde vas y no tienes que consultar con nadie lo que vas a hacer bueno todo se toma muy rápido la decisión se toma muy rápido pero también la parte mala es que te lo tienes que hacer todo tú como es ahora el descenso porque imaginar si llevar ahora gente de apoyo o un coche que me apoyara o algo pues podrían bajarme bajo del puerto hacer toda la subida los 17 kilómetros y luego arriba del puerto esperarme y cambiarme ducharme lo que sea hacerme al lado del gato todo ahí en el coche entonces sólo sería el ascenso y esto pues estaría de categoría no pero cuando uno va en solitario en solitario pues tiene que hacer el descenso a la pancarta del kilómetro 10 de falta de kilómetro 10 tiene que hacerla por su propio pieno y entonces esto hay que decirlo hay que decirlo y la gente tiene que saberlo que estas actividades y estos retos personales estas movidas no es lo mismo cuando llevas asistencia cuando llevas apoyo externo que cuando vas completamente en solitario no es lo mismo hacer el cervino en solitario por completo que llevar apoyo externo aunque tú hagas la actividad en solitario como esto sería subir al turmalet desde abajo del puerto hasta arriba está bien está de categoría cuando llevas apoyo pero cuando vas solo completamente como es ahora nosotros pues las cosas son diferentes y todas estas cosas te las tienes que hacer tú y tienes que llevar toda la ropa encima y tienes que saber que cuando llegues a la cumbre cuando llegues a la cumbre puede hacer frío tienes que llevar la chaqueta una térmica unos guantes no lo llevan en una furgoneta y esto es importante y esto da valor a las cosas lo que pasa es que luego a veces la gente desde fuera no ve esas cosas pero esas cosas son las que en todo en la vida en todo en la vida no sólo en esta prueba esto no tiene nada significado pero para que la gente sepa que en todas estas actividades todas estas actividades que hacemos hola hasta luego el estilo y los dijéramos los condicionantes son lo que lo marcan todo eso es lo que lo marcan todo mira 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 qué espectáculo mirar qué espectáculo madre mía por esto merece la pena venir aquí pues esto que al final todo lo que rodea la actividad es lo que da valor a la actividad no la actividad en sí de subir el turmalet corriendo esto no tiene demasiado sentido porque no es lo mismo dormir en una autocaravana que dormir ahí en el coche que he dormido hay un par de horas mal dormidas porque estás ahí doblado todo esto va cambiando la actividad no es lo mismo ir a la bicicleta en solitario hacer una travesía en solitario con tu tienda de campaña con tuvo con tu mochila con tu hornillo con tu saco de dormir que hacer una travesía con apoyo externo llegando ahí al lugar sólo llevando en la bicicleta el peso de la comida del día todo esto todo esto todo esto que a lo mejor la gente de fuera no lo ve y no lo valora pero el valor de las cosas se tiene con lo que has utilizado para hacerlas los medios que tengas cuanto menos medios tengas más valor tiene las cosas no es el valor intrínseco de la cosa en concreto porque si nos ceñimos al valor intrínseco de las cosas se pierde la perspectiva de las cosas y esto es la enseñanza la tercera enseñanza de este vídeo qué para bajar al kilómetro 10 tenemos que tenemos que bajar nosotros corriendo no lo bajan en el coche como podéis ver ya estamos a 10 kilómetros de la summit de la cumbre estamos a una altitud de 1225 metros nos quedan 900 metros más o menos para llegar a la cumbre así que en 10 kilómetros tenemos que subir 900 metros de desnivel por lo tanto esto hace indicar que más o menos vamos a tener una pendiente media del 9% durante estos 10 kilómetros son las 7 y 55 minutos aquí a 10 kilómetros de la cumbre del turmalet empieza mi mi turmalet empieza mi turmalet ahora cuando el garmin coja los satélites que ya los tiene cogidos estamos a 75 pulsaciones bueno 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 vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí en el coche y bueno allí arriba no están las autocaravanas allí por allí vamos a pasar madre mía lo que nos espera por delante vamos a disfrutarlo vamos a vivirlo vamos a pasar a otra parte de la carretera que es donde por donde realmente tenemos que ir por la izquierda por donde van los peatones nosotros no somos ciclistas somos peatones por lo tanto vámonos aquí aunque allí está la señal bueno que empiece la fiesta vamos a grabar lo que podamos pagamón el ritmo va a ser bueno el que podamos de semicalidad de calidad de maratón de medio maratón lo que podamos cuando hablo de ritmo hablo de esfuerzo hablo de esfuerzo hablo de esfuerzo no de minutos el kilómetro eso ya sabemos que va a ir muy lento pero el esfuerzo que vamos a hacer a que equivaldrá pues ya lo veremos vale bueno, primer ataque de Pogacar tengo que sacarle un minuto a Vindegar tengo que recuperar el tiempo que perdí ayer mayota amarillo 141 pulsaciones primer kilómetro nueva meta 5-3 ritmo de esfuerzo de maratón o un poco más para entrar en calor 146 pulsaciones llegando al kilómetro 2 falta de 8 5-3 wow estamos clavando el ritmo es un ritmo de sufrimiento entre media maratón y maratón hay que disfrutar cada kilómetro esto es un privilegio estar aquí primera curva de herradura kilómetro 3 7 5-37 este más lento no he parado pero he tenido que beber eso te hace perder tiempo 148 pulsaciones llegamos llegamos al primer túnel los famosos túneles del Tourmalet estamos hacia 6 kilómetros esta imagen esta imagen es espectacular ahí arriba la Monji a 6 kilómetros casi de la cumbre nuestro Clio bien estamos 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 bien 149 pulsaciones 149 pulsaciones falla estación de la Monji rampa dura rampa dura aquí a 4 kilómetros de la cumbre más o menos la cámara se me ha quedado sin batería y he tenido que dejar de grabar 1 kilómetro o 2 hasta que se cargara pero bueno enfilamos la última parte final de la ascensión la más bonita para allá está lleno de caravanas se pone a llover a 3 kilómetros para la cumbre aparece la lluvia un poco la mística del Tourmalet ya no pongo los laps porque ya no sé ni dónde ya no he dejado de hacer laps para el Munt nos quedan 3 kilómetros mirar mirar hacia atrás y a disfrutar ya no hay tráfico han cortado la carretera impresionante vamos a disfrutar de estos 3 kilómetros que nos lo hemos ganado esto hay que vivirlo esto hay que sentirlo vamos a darlo todo noto la altitud noto la altitud en el oxígeno falta un poquito de aire pero seguimos venga vamos vamos poca-munt 8 kilómetros y 100 metros un poco menos de 2 kilómetros para la cumbre impresionante el paisaje wow madre mía esto es mítico esto es mítico 142 pulsaciones se nota se nota la falta de oxígeno casi 2.000 metros mi cuerpo no está acostumbrado wow último kilómetro para la cumbre hasta luego 2.022 metros nos queda un kilómetro al 9% último kilómetro por encima de los 2.000 metros como ya he dicho se nota la falta de oxígeno no respiro no coge todo el aire falta aire falta aire vamos a darlo todo va venga 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 a ver si llegamos a las 150 pulsaciones va que con el fresquito es complicado últimos 200 metros venga vamos venga y gracias gracias vamos venga cumbre 53 minutos codo turmalet 2.115 metros han quitado la señal que había ahí donde me hice la fotografía en el 2005 con la bicicleta bueno 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 impresionante madre mía vamos a guardar el entrenamiento sabe aquí tenemos la otra vertiente por donde bajarán los corredores esta tiene rampas un poco más duras pero es un poco más corta pero bueno viene a ser de la misma dificultad las dos vertientes madre mía lo hemos hecho estamos aquí en el turmalet impresionante impresionante que guay que bonito que divertido no he pasado de categoría la ascensión la verdad que no he podido ir al límite no es lo mismo estar a dos mil metros caminando subiendo la montaña que ir a un ritmo aeróbico y querer ponerte anaeróbico no es lo mismo no tiene nada que ver es otra historia bueno 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 aquí hay un bar mítico aquí hay un bar mítico que igual os voy a enseñar esperáis un poquito aquí hay unas fotografías impresionantes de otros tiempos hola ¿puedo hacer un grabado un poquito? bueno fotografías de otros tiempos bicicletas de otros tiempos impresionante el bar este estuve aquí haciéndome un café cuando un café no un colacao cuando vine en el 2005 madre mía qué fotografías mirar 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 qué fotos y el puerto antiguo sin sin asfaltar impresionante bueno ya os lo he enseñado un poquito vamos para afuera gracias hasta luego bueno pues aquí termina este vídeo de la de mi 10k al turmalet mi 10k no no ha podido ser una extensión completa pero la verdad que nos hemos divertido no lo hemos pasado bien aquí hay una estatua al ciclista aquí nos despedimos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo